Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de lanza de luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae dinero a tu vida de manera inmediata y rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti, programé para atraer el dinero y la prosperidad, de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila. Puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot. Hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos, en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de Lanza de Luz. O sea, estamos creciendo mucho. Cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. ¿Ok? Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. ¡Cáncer! Bienvenido a esta maravillosa energía de Lanza de Luz. Vamos a ver cuál es el mensaje del Arcano Mayor para esta maravillosa semana de éxito, de prosperidad, de luna nueva. Estamos bajo la energía de la luna nueva y entonces vienen cambios importantes. Vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje que te tienen los arcanos para ti. Te dice este maravilloso arcano, no tienes nada de qué sentirte culpable. Tú no eres culpable de lo que está aconteciendo a tu alrededor. Eres responsable quizá, pero deja esa culpa, deja esa emoción porque lo único que está haciendo es cansar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu y no te está dejando avanzar. No te está dejando tomar decisiones importantes y lo peor es que no te está dejando disfrutar lo que el universo o lo que la vida te está prestando o te está regalando. Así que deja las culpas a un lado, aprende a vivir, aprende a salir adelante con lo que el universo tiene para ti. Verás que esta será una semana de muchos cambios, de mucha armonía y de cosas maravillosas que se te estarán presentando a lo largo de esta semana. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo. Eres el amor para los que se encuentran casados, solteros o apenas inician una nueva relación. Recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparecerá en tu pantalla o bien en la caja de descripción está toda la información para que puedas agendar una cita conmigo. Te dice en el amor que estás con una persona que ha aprendido de muchos fracasos también. Estás con una persona o estás iniciando una relación con una persona que ha sido traicionada en una infidelidad. Entonces sí debes de irte con mucho cuidado, tanto tú como tus cuestiones emocionales como la otra persona porque los dos por su cuenta vienen lastimados, lastimadas por relaciones pasadas. Entonces sí tienen como cierta... como que se detienen un poquito en avanzar en esta relación pero te dice el universo que si lo haces con cautela, con inteligencia, con amor, comprensión, tolerancia y respeto será una relación maravillosa. Para los que se encuentran casados o casadas te dice el universo que estás pasando por una sensación emocional en la cual crees que todo es lo mismo, crees que ya se ha vuelto una monotonía. Quieres romper esa monotonía vuelve a felicitarte de haber elegido a la persona adecuada. No te equivocaste en elegir a tu esposo o a tu esposa. No te equivocaste en elegir a la persona con la cual estás compartiendo tu vida. Lo único que tienes que hacer son cambios importantes. Si tú crees que todo está cayendo en una monotonía o que todo es lo mismo con lo mismo pues entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer las cosas diferentes. Llegar, volver a conquistar a esa persona con la que tú compartes tu vida. Que tengan algunas salidas. No es necesariamente ir a gastar pero sí a lo mejor caminar, platicar, ver alguna película, alguna serie juntos. Tratar de entender a la otra persona de sus gustos, de lo que quiere, de lo que le llama la atención. Y vas a ver cómo poco a poco a lo largo de esta semana tu relación de matrimonio se irá recompensando, se irá recuperando que es lo más importante. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una semana en la cual conocerás a una persona que te deslumbrará. Conocerás a una persona que tendrá todas las cosas que a ti te llama mucho la atención. Nada más si te dice el universo ten mucho cuidado, no te dejes llevar por el canto de las sirenas porque a veces si te adelantas o te anticipas o te llegas o llegas en esta nueva oportunidad con mucha euforia vas a terminar desilusionado o desilusionada. Así que ten mucho cuidado con las decisiones que tomas. No te dejes llevar por el canto de las sirenas. Yo creo que es muy importante que aprendas a conocer a las personas. Nunca terminamos de conocer a un ser humano pero al final del día tenemos una idea de quién es que podrá ser y hasta dónde podrá ser capaz de llegar esta persona en sus emociones o en sus actitudes. Así que ve despacio para que no te lleves una sorpresa a lo largo de la semana. Una sorpresa desagradable. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en la salud. Sígueme en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Uriel Terapeuta Espiritual y no te pierdas las dinámicas que estaré realizando para ti cada semana en las diferentes plataformas de comunicación que tengo para ti. Te dice el universo que esta semana en la salud yo veo aquí como alguna situación de depresión arterial alta. Veo también aquí todo lo que es el plexo solar como agruras, gastritis, colitis, mala digestión. Debes de cuidar mucho tus emociones, debes de tratar de... Yo te recomiendo come papaya, come esta fruta, no sé en qué país te encuentres. Si así la conoces, aquí en México la conocemos como papaya. Esta fruta te ayudará a tener un mayor recubrimiento en tu aparato digestivo. Ten mucho cuidado con las amarguras, las emociones negativas. No te involucres en problemas que no te corresponden, mientras no te afecten a ti directamente o a alguien de tu familia. No te metas, no te metas porque lo único que vas a hacer es que no vas a solucionar nada, pero te vas a terminar enfermando muy fuerte de la gastritis, colitis, intestinos. Ten mucho cuidado en ese punto, ¿ok? Si tú no te involucras en situaciones que no te correspondan, no hay nada de qué preocuparse. Vamos a ver en la prosperidad qué te dice este maravilloso horóscopo. Esta será una semana en donde debes de tener mucho cuidado la manera como gastas y como administras tu economía. Si estás prestando tus servicios en alguna empresa, yo veo aquí una salida, veo aquí una renuncia o que te despiden, pero no tienes nada de qué preocuparte. Eso es no porque seas un mal elemento en el lugar en donde te encuentras, no, simple y sencillamente porque ya llegó el tiempo, ya llegó el tiempo de partir, ya llegó el tiempo de darte la oportunidad de encontrar un nuevo trabajo, de saber quién eres, cuáles son tus capacidades. En este lugar en donde tú estabas prestado a tus servicios ya había mucho conflicto, no te tomaban en cuenta, menospreciaban mucho tu trabajo. Y te voy a decir una cosa, querido, querida. Este trabajo es de mucha, pues eres una persona muy talentosa, eres una persona maravillosa en la cual tiene todo un ímpetu, una inteligencia y no debes de permitir que ni aquí ni en otro lugar menosprecien tu trabajo o tus capacidades. Puedes salir adelante muy fácilmente, no tienes nada de qué preocuparte. En esta semana estarás teniendo el día miércoles, el día miércoles estarás teniendo una oportunidad maravillosa para poderte integrar nuevamente en alguna otra empresa. Para los que tienen un negocio, te dice el universo, ten mucho cuidado con tus actitudes de cómo gastar o derrochar el dinero, no todo está seguro. Si lo tienes, administralo, trata de darle un buen manejo a esa economía. Yo veo que igual el día jueves estarás teniendo un comprador maravilloso, es un nuevo cliente que te estará haciendo como alguna compra muy fuerte y de ahí en adelante, bueno, pues es un cliente que se va a quedar contigo a lo largo de muchos años, así que aprende a brindar muy buenos servicios en tu negocio. Para los que todavía no tienen trabajo y que están en busca de ellos, yo veo aquí que más o menos como por el jueves o viernes, te estarán llamando de algún lugar en donde tú ya habías estado trabajando. Así que si es lo que tienes, si es lo único que te está dando la oportunidad de trabajar, tómalo, no lo veas como un retroceso, no lo veas como que estás retrocediendo en tus avances. No has tenido ningún avance, así que es una buena oportunidad para que tomes este trabajo que te estará llegando a lo largo de esta semana entre jueves y viernes. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito es el día miércoles, tu número de la suerte es el 949 y el color que te ayudará a conectarte con el universo es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima.